Imágenes captadas esta mañana en el centro de distribución de placas del municipio de Panamá. Estas imágenes de Miguel Bonaga muestran la realidad de muchos panameños y extranjeros residentes de nuestro país con placas. Ellos fueron a buscarla luego de una cita. Según lo que denunciaban al equipo de Telemento Reporta, fueron citados a una hora. Habían pasado más de dos y aún no habían sido atendidos por la gran cantidad de personas que se encontraban en este centro de distribución. Horas de espera y la molestia, además preocupados por el tema de distanciamiento por el coronavirus en nuestro país. Hay que destacar que a diferencia de otras ocasiones, porque no es la primera vez que en medio de la pandemia vemos imágenes como esta, la que apreciamos a través de la cámara de Miguel Bonaga, el municipio de Panamá instaló carpas para que las personas pudieran en este caso estar bajo la sombra o si daba algún tipo de circunstancias con la lluvia. Escuchemos parte de la denuncia que presentaba al equipo de Telemento Reporta, algunas personas que conversaron con nuestro equipo informativo. Escuchemos. Mire cómo estamos aquí, ya que tenemos la placa paga desde el mes de marzo. El día de hoy me dieron la cita desde el martes para el día de hoy, a la una. Ya tengo desde las once y media todavía. Que saquen ese alcalde que está allá en la playa, que lo traigan acá porque se tome un día de sol para ver si le gusta. Acá, aquí donde vale la pena está parado, no allá en la playa. Listo, ahora. Me parece que el municipio debería implementar un mejor sistema, porque para retirar la placa, ahora uno tiene que hacer una cita, le dan una hora o un día específico. Pero uno espera que en ese periodo que le están dando sea más expedito. Pero imagínese, uno llega aquí y se encuentra con esta infelizmente, hay gente que está aquí desde 10 de la mañana y todavía están aquí. Así que este sistema como que no funciona. Deben optar por dártela a los municipios o repartirla de otra manera que no se haga una fila tan grande. La molestia, la preocupación de las personas que tienen registrados sus vehículos o sus placas en el municipio de Panamá y que vivieron esta pesadilla de estar horas en larga fila a la espera de la entrega de su placa. Una situación que ha empeorado con el tema de la pandemia, pero al principio el municipio informó que la estrategia era entregar a la puerta de su casa las placas, sin embargo, ha sido cambiada esta estrategia y el resultado lo que usted ve en pantalla. La Tesorería Municipal informó que aprobó una prórroga para los impuestos de circulación hasta el miércoles 30 de septiembre. Las placas de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Usted puede ingresar a www.mupa.gov.pa o escribir al teléfono 202, llamar 202-9464, 202-9464. Además, el comunicado de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre habla que no van a ser sancionados a aquellas personas hasta el 30 de septiembre por placa vencida. Esta inflación por circulación por placa vencida contenida en el numeral 11 del artículo 241 del decreto ejecutivo 640 del 2006 del reglamento del tránsito hasta el 30 de septiembre. Importante mencionar, esto corresponde a los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Si usted tiene la placa vencida en estos meses, no puede ser sancionado por parte de la Autoridad del Tránsito y también, en este caso, la Policía del Tránsito.